¡Espera! ¡Espera! ¿Qué es? ¿Ahora qué es? Solo quiero saber si estás bien. ¿No abriste la boca durante todo el camino? Pensaba. Sería mucha osadía preguntar en qué. ¿En qué pensaba? ¿Y si realmente eres así de manipulador? ¿Y si realmente no te importa nada? Por favor, no digas eso. ¿Tú preguntaste? ¿Si sientes algo por mí? Lo que siento por ti nunca lo he sentido por nadie en mi vida, nunca. Y eso quiero que lo sepas. Yo sé que los hechos están en mi contra. Pero lo que te dije después del programa es la verdad. Te salió del corazón. Si hay algo que quiero en mi vida es tener un hijo contigo. Te juro que me caiga muerto en este momento, si no es verdad. Increíble, ¿eh? Como periodista eres bastante flojo, pero como actor deberías cambiar de profesión. Eres un éxito. Con esa voz así, toda romántica, con los ojos llorosos. ¿Me conmoviste? Pero no voy a llorar por ti. Sol. Sol, no seas aquí. No seas tan pierda. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta...? Se te ha vuelto una costumbre muy fea esto de tirarme la puerta en la cara. Y yo solamente quiero hablar. Sol, por favor. Sol, yo no soy la persona que tú crees. No lo soy. Sol, yo no soy la persona que yo quiero. Yo me tolo hablar. Yo me tolo tocarte. No venta, sesenta, revienta. ¿Qué le voy a hacer? Dejaré de cobernar. Daniela. Daniela. Daniela, eh, eh. Daniela. Ay, me... ¿Qué pasa? ¿Estaba cantando muy fuerte? No, espantoso. Estás cantando espantoso. Ay, perdóname. Es que estoy trabajando todavía, pues. Tengo que divertirme de alguna manera. ¿Ah, sí? Pero la gente tiene derecho a un poco de tranquilidad. Ay, ¿ya? ¿Tú qué haces por acá? Ya terminé. Ya me estaba yendo. ¿Qué suerte era tuya? No, suerte no. Estoy enfermo y tengo que venir a trabajar. Ay, pobrecito. Pobrecito nada. Bueno, quiero hacerte una consulta. Dime. ¿Qué pasa entre Sol y Martín? No pasa absolutamente nada. Contéstame y no digas que no pasa nada cuando sabes perfectamente que pasa algo entre ellos dos. Ay, no me digas que crees tú que realmente quieren tener un hijo. ¿Puedes contestar mi pregunta? Te estoy diciendo que no pasa nada. Además, Martín juega para el otro equipo. Bueno, están a punto de jugar un partido amistoso, entonces. ¿Qué no le son ceras? No son son ceras. Los acabo de escuchar. ¿Qué escuchaste? Cuéntame. Escuché cuando Martín le dijo a Sol que quería tener un hijo con ella. No te ríes. Daniela, por favor, deja de reírte que estoy en serio. Daniela, estoy hablando en serio. ¿Quieres calmarte? Es que voy a ir a ti. No tiene nada de gracioso. ¿Qué quieres tener un hijo con ella? No te ríes. No te ríes. No te ríes. No te ríes, no te ríes. No, no te ríes. No, no te ríes. Y lo dejo muy emocionado. No, además, Sol odia a Martín. Así las cosas podrían haber cambiado también. Pero duró un par de semanas. Así, Martín, cambiaron las cosas. Tú júrame, júrame. Ay, no, no, yo no juro. Júralo, entonces estás mintiendo. No miento, yo no miento desde chiquita. Y aparte no puedo jurar, simplemente... ¿Estás estresado? Anda, descansa, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Caramba, qué tal sonrisa. Ay, pero como comprenderás, estoy tan contenta, tan, pero tan contenta. No sé qué me pasa con esto del éxito, pero lo siento como... Como en los dedos, en las uñas, en los dientes. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a venir a abrazar? Yo que estaba fantaseando con una noche inolvidable. A mal árbol te arrimas, no estoy para darle sombra a nadie. ¿Qué tienes? Estás triste, deprimido. No me gusta ser segundo, ni por un minuto. Ah, bueno, te vas a tener que ir acostumbrando a eso, mi amor. Jamás. Y detrás de ti, menos. Yo no hubiera que hablar de ratings, pero bueno, ya que tocas el tema... Por favor, ¿a qué has venido si no van a gloriarte de ser la primera? No, soy como tú, Franco. No voy a rastregar mi victoria en tu cara. Ay, pobrecito. Nunca fuiste un buen vencedor y ahora tampoco eres un buen perdedor. Tienes mucho que aprender, querido. Lo que siento por ti nunca lo he sentido por nadie en mi vida, nunca. Y eso quiero que lo sepas. Yo sé que los hechos están en mi contra. Pero lo que te dije después del programa es la verdad. Me salió del corazón. Si hay algo que quiero en mi vida es tener un hijo contigo. Muérete entonces. ¿Aló? Ay, Diego, sí. No, 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 porque estoy metida en la cama, ya estoy en pijama, estoy casi durmiendo. No, no vengas. No, en serio, de verdad. ¿Por qué me hablas así? Diego, no vengas. Diego, no vengas. Aló. Aló. ¿Vamos a decir nada? No vas a hacer nada. Bueno. Ya que me vamos a hacer pinche, me voy. Me olvidaba. Ven. ¿Qué es eso? Invitaciones. ¿Invitaciones para qué? ¿No te acuerdas? Porque no sé de dónde tienes la cabeza últimamente. Ah, bueno, sí, en la manda. ¿Invitaciones para qué? Mañana es el día del periodista volado. Yo voy a hacer una fiesta. Espero que venga todo el equipo de meganotices, incluida la impresentable de tu amante. Es una competencia sana. Vamos a festejar todos juntos. ¿No, mi amor? Sí. Bye, bye. Bueno, sí, Martín dijo que quería tener un hijo mío. ¿Y? ¿Cómo que y? Dijo que quería tener un hijo tuyo. Ya, bueno, como millones de hombres, pues. Todo el mundo querrá tener un hijo conmigo, por supuesto. Pero bueno, se necesitan dos personas. Un hombre y una mujer para tener un hijo. Y yo no quiero. Y Martín es gay. Será gay, pero quiere tener un hijo tuyo. Yo lo escuché. ¿Qué cosa? ¿Estuviste espiándonos? No, no se trata de eso y no me cambies el tema. Yo lo escuché y también los vi. Y vi cuando Martín te miraba. Y te miraba como hombre, con deseo. Te miraba así. ¿Así cómo? Así, así. Te miraba como hombre y con deseo. Bueno, es hombre, pues, también. ¿Qué quieres? Sí, pero es un hombre enamorado. ¿Qué? Ay, por favor, no digas semejante idioteza. Martín me odia. No, eso era antes. Te odiaba, ahora no. O sea, ¿has venido hasta acá, a esta hora, para decir semejante soncera? Puede ser esta hora y puede ser la hora que me dé la gana. Y no son sonceras si tú lo sabes. Hay más. ¿Qué cosa? Otra soncera más. A ver, yo voy a estar. No sé si es una soncera más o una locura más. ¿Qué? Pero hay más y me lo vas a responder. Yo. ¿Qué? ¿Estás o no estás enamorada de Martín? ¿Lo prefieres a él que a mí? Contéstame. Contéstame. ¿Lo prefieres a él que a mí? Diego, por favor, por favor. No, respóndame primero. Por favor, respóndeme. Basta, basta. Por favor. ¿Por favor qué? No puedo, no puedo, no ahora, no puedo más. Por favor, no puedo, no te das cuenta del momento que estoy pasando y me vienes con esta escena ridícula. No, José, no tiene nada que ver el momento que tú estás pasando con estar enamorada de Martín. Claro. Solo tienes que responder. Para ti no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Porque lo único que ves es tu estúpido ego, que te nubla. Pero no puedo. No puedes. Eso significa que no vas a responder. No te voy a responder. No puedes. No te voy a responder. Es tan simple responder. No, no es simple, no es simple porque no estoy bien. Estoy mal, estoy nerviosa, estoy histérica. No te voy a contestar. Tiene nada que ver como este, solo tendrías que responder. No te voy a contestar. Yo voy a insistir y voy a insistir hasta que no me pongas porque soy un hombre de... ¡Diego, vete, por Dios! ¡Estoy harta! ¡Estoy harta, no puedo más! Por favor. Por favor. Diego. No me hagas esto. Hoy no. Hoy no. Por favor. ¿Está bien? Sobre todo voy a decir una cosita. ¿Qué? Si yo me entero que tú y Martín tienen algo, esto se va a poner muy feo. Y se lo voy a contar a Franco. No, no se lo voy a contar a Franco. Se lo voy a contar a Tomás. Amaneciendo está, ya sale el sol, en la quebrada canta el chubri, chubri. Amaneciendo está, ya sale el sol, en la quebrada canta el chubri, chubri. Una abuelita linda bailando, bailando. Amaneciendo está, ya sale el sol, en la quebrada canta el chubri. Amaneciendo está, ya sale el sol, en la quebrada canta el chubri. Amaneciendo está, ya sale el sol, en la quebrada canta el chubri. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo? Necesito una información. Sí, dígame. Tengo una amiga esperada en la habitación 208. Quisiera saber el nombre de su acompañante. Dejó el pesado de información, no se la puedo brindar. Ah, claro, claro, me imagino. Y dígame, si te lo pidiera mi querido amigo Benjamín Franklin, ¿cambiaría en algo la situación? Un gran presidente. Espéreme. Mire. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Qué lindo empezar otra mañana con sol. Bueno, y esta vez yo voy a ir al grano, porque la verdad me quedé pensando este tema que conversamos con ustedes ayer en el noticiero. Sí, señor, el tema de la maternidad, que sí, lo estamos pensando de verdad, Martín y yo. Y cuando digo pensar, es pensar, pensar en serio. Paternidad responsable. No hay que traer niños al mundo como si uno estuviera eligiendo un par de pantalones. No, por supuesto que no. Sexo seguro. Nada de que por una noche de placer, después ¡pum! Sorpresita a los nueve meses. No, hay que pensar, hay que tomar una decisión, porque después vienen los problemas. Así uno puede disfrutar la sonrisa de ese querubín maravilloso, de ese angelito. Esto es para ustedes. Pero yo pedí café con leche. El café con leche te lo traigo después, ahora confórmate con eso. ¿Y esto qué es? Pero no es café con leche, ¿no? Son invitaciones para esta noche. Para quedarnos a trabajar hasta más tarde, no. Yo tengo mejores cosas que hacer. No, son invitaciones para la fiesta por el Día del Periodista. Ah, ¿y dónde va a ser acá? No, en Notivisión. Ah, ¿en Notivisión? Sí, a mí también me pareció raro. Bueno, ahora sí voy por los cafés. ¿Tú vas a ir? ¿De dónde sacaste eso? De su bolsillo. Es que tengo hambre. Dame eso, no puedes comer eso. ¿Y qué me vas a traer? Lechuga, seguro. Algo más saludable. ¿Teguas? No, tranquilo, ya te vas a desquitar en la fiesta de la Núñez. Seguro que pone una vaca a la parrilla para demostrar su poder. No me han invitado. A mí tampoco, pero no me importa. Seguro que le pone veneno a la comida. Tengo tanta hambre que hasta el veneno me lo como. Bueno, sé. Adiós, que hablar, Amanda. ¿Qué tal te fue anoche? ¿Una noche larga? Tan larga o tan corta como cualquier otra. Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene... 60 segundos. Y tú, un amante, ¿no? O dos. ¿Qué dices? Te vi anoche, Amanda. Y hoy en la mañana salí del hotel. No sé, ¿de qué estás hablando? Tengo pruebas, ¿quieres ver? A lo mejor esto te refleja la memoria. Guarda eso. ¿Qué tal ahora? Creo que a Franco le interesaría ver esta información. ¿Gordo, quién está ponchando? ¡Gordo! ¿Y ella qué te dijo? Me echó, me votó. Claro, no quiere saber nada. No, no, tampoco es así. ¿Cómo que no es así? Si te votó de la casa, no. Pero por un momento los dos estuvimos prácticamente a punto de amistarnos. Estuvimos así de tener un reencuentro y quién sabe qué más. ¿En serio? ¿Así o así? Bueno, es... ¿Así, ya? ¿Así? ¿Tú qué opinas? Yo creo que estabas así o así de que pasara algo. Gracias por tu explicación. Porque soy tu consejero y para eso estoy para aconsejarte. Si quieres un consejo que te aconseje, compra. ¿Comprar qué? Oro. Es el momento. Hola. Invitación para esta noche. Fiesta en televisión. Esta noche va a dar Troya. Al grano, ¿qué quieres? Se te nota nerviosa, insegura y asustada. Me encanta verte así. No pierdas tiempo. ¿Cómo me descubriste? Franco me pidió que te siguiera. ¿Por qué? Bueno, porque sospechaba de ti y no siguió Hugo. ¿Y le contaste algo? Nada. Absolutamente nada, pero tengo que rendirle cuentas. Ríndeme cuentas a mí. ¿Cuánto? No sé si me convenga decir si te ayudo. Mi fidelidad hacia Franco se vería afectada. Tu fidelidad tiene un precio, por eso se saca. Eso es cierto, pero no estoy seguro que tú puedas pagar el precio de tan alta información. ¿Cuánto quieres? Plata. No, no me hace falta, por suerte. Entonces. Qué poca imaginación tiene esa mandita. ¿Qué? Un porcentaje de tus acciones. De mis acciones del canal, de ninguna manera. Está bien. Después no digas que no te dio una oportunidad. Ricardo, espérate. ¿Espero qué? No me puedes hacer esto, por favor. No, 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 sí puedo, Amanda. Y con gusto, con mucho gusto. ¿No me crees? Sí, que no nos ha gustado. ¿Está bien? Sentémonos. Espero que no sea una pérdida de tiempo. Soy todo oídos. Te voy a abrumizar porque tenés la piel cuarteada. Ay, desde qué edad, no soy cansado. Ya, cierra los ojos. ¡Ah! ¿Y el otro lado, el otro lado, el otro lado? Muy cerca, fui. Ay, perdón, ya. No necesito nada de mí. Perdóname. Estoy muy bien para la fiesta. No tengo ganas de ir a esa fiesta. Eso, por favor, eres la alegría de vivir andando. Sí, pues, no tengo ganas. ¿Qué quieres que haga? Ah, en esa fiesta donde todo el mundo va a hablar de mis espaldas y yo tengo que hacerme la loca y divertirme. Bueno, es de manera lo que elegiste, pues. Estoy cansada, pues. Ahora te aguantas. Tienes que ir, tienes que mostrarte linda, bella y hermosa, un sol. Un sol devaluado. No digas eso que no es así. Por supuesto. Estás más hermosa que nunca, Sol. Ay, por favor, es mentira, pero te voy a hacer caso a ver si me levanto el ánimo. Estás más hermosa que nunca. Estás linda, estás rey, estás brumizada. Ya, mira, escúchame. No te das la víctima porque la vas a pasar de lo lindo. No la vas a pasar bien. Sí, la vas a pasar bien. Y con todos los comentarios que va a hacer Núñez porque ahora es la reina del rating. No, no soy esa mujer, tú no le hagas caso. Cualquier cosa que digas tú, palabra necias, oídos sordos. Tú sabes, más fina aprovecha y conocer a Paldini. ¿Qué tal Dini? Ah, no te hagas, es el nuevo conductor de Núñez, está guapísima. Ay, se mueve, me dio. No me digan, ¿de quién hablan? ¿Ustedes decimos? Del corazón de Sedan Paldini. Estoy esperando, Amanda. El 1%. ¿Estás bromeando? No. El 10%. El 2. El 5. El 2. El 3 y lo dejamos ahí. El 2 y medio y no hablamos más del tema. No, Amandita, no, esta vez no vas a tener tú la última palabra. ¿El 3 o me largo? Está bien el 3. Me gusta cuando no te sales con la tuya. Es un verdadero placer hacer negocios contigo. Permiso. Ricardo. Hola, Franco, ¿qué tal? Justo te traje las liquidaciones que me pediste y la carta notarial de los padres del chico maltratado. Ya, ya, ya. Ah, qué novedad, estoy a la espera de noticias desde anoche. Sí. Amanda. ¿La seguiste o no? No, claro, Franco. Está bien como me pediste. ¿Y? Eh, bueno, nada del otro mundo. Todo normal. Normal. ¿Qué es normal para ti? Normal. Aburrido. Bueno, fueron a hacer algunas compras para la casa, luego al dentista y luego llevó a su hijo a tomar un helado. Normal. Ricardo, no me mienta que no soy idiota. ¿Llevó a su hijo a comer helado después del dentista? No. Primero fueron a hacer algunas compras para la casa y luego fueron a comer algo, pero el chico casi no comió. Tan solo unas chupaditas. Unas chupaditas. Bueno, hablando de Palini, les tengo una. Está solito. ¿Solito? No. Uy, pero no será que... No, 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 no. Está solito y buscando, ¿ah? ¿Y buscando? Uy, entonces eso motiva, muchachas. Sí, porque últimamente los hombres que están solitos a mí y ninguno me mueve el piso. No, a mí tampoco. Y entre los casados y los otros que cada día son más, muy poquitos quedan para soñar con ellos. ¿Cómo Palini, por ejemplo? Ay, por favor. Ay, chicas, parecen adolescentes. ¿No se dan cuenta que no todo lo que brille es solo y menos en la televisión? Bueno, Palini no será el hombre ideal. Ay, pero... Un cuero. Buenazo. Delicioso. Esos que ya no hay. ¡Muévelo, ¿cómo? Esta mañana se vino de frente al canal luego de haber dejado a su hijo en el colegio. Se nota que es un muchacho muy estudioso. ¿A mí qué me interesa si su hijo es un burro Einstein? A mí lo que me interesa es ella. No, sí, claro, Franco, tienes razón. Pero si me pudieras dar alguna pista de lo que quieres averiguar, me refiero a algo... Tengo celos, Ricardo. Celos. ¿De alguien en especial? No, eso es a lo que tú tienes que averiguar. ¿Y si son solo celos? Me refiero a celos infundados. No, 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 está pasando algo diferente. Yo la siento diferente, siento que me está mintiendo, que me está ocultando algo importante. Está bien, Franco, está bien, yo lo voy a averiguar. Pero tranquilo, lo más posible es que no sea lo que crees. Bueno, para mí es suficiente con que sea guapo. Ay, ya, que aguantaste. Ay, Dios mío, por favor. Diviértete un poco, rígete. Últimamente estás con un humor. Sí, bueno, sí, es verdad, estoy en mal humor, pero estoy mal, no me presionen, ya voy a cambiarlo. Me parece muy bien, porque esta noche te vas a divertir. ¿Y con quién? Con Esteban. No, paso de caras bonitas. ¿Ay, qué quieres? ¿Un Ticuco? Ahí tampoco es solo una cara bonita. Claro, él tiene un no sé qué. Exacto, él tiene un no sé qué. Y como tú tienes un sí sé qué esta noche, lo vas a matar. Franco, recuerda que los celos son malos consejeros. Sí, que tengo celos de mi consejera. Algo me oculta esa mujer. Algo que quiere que yo no sepa. Bueno, todos tenemos algún secreto, pero lo más probable es que no sea lo que piensa. De todas maneras, yo lo voy a averiguar. Permiso. Ricardo. ¿Sí? ¿No me ibas a dejar esos files? Ah, no, sí, claro. Disculpa. ¿Por qué tan nervioso? Es el estrés, Franco, tú sabes. Tengo demasiado trabajo pendiente. Bueno, permiso. Ricardo. No, no, no pienses estupideces, malditos celos. Hermoso, imponente. Gracias, yo de verdad me siento bien. Estás regio, mi amor. Fíjate bien en la sisa derecha que me parece que le tira un poco. Ah, no, 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 no. Es una arruguita de la plancha. Uy, una pelusa por acá. Tienes muy buena vista. No se me pasa una. Yo lo veo fantástico, Juan. Juan. Está bien, creo. ¿Tú qué opinas? Como para ponerle un lacito y llevarlo a la casa de regalos. ¿Cómo se siente? Como un dios. Solo espero estar a la altura de las circunstancias. Claro que sí, no te preocupes para nada. Cualquier duda que tengas me consultas. Yo estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. Gracias, Marcela. Ah, por favor, eres mi mayor inversión. Puede retirarte. Permiso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Ah, ¿van a alguna parte? No, tú eres el que se está yendo. Eh, no, no, yo tengo algunas cosas que hacer. Hasta luego. Es un poquito limitado, pero me es muy cómodo tener a alguien que si le pido que se tire por la ventana, lo hace. Debe ser difícil decirte que no. Bueno. Bueno. Me gusta cómo estás llevando las cosas, Esteban. Pero quisiera darte algunas órdenes, indicaciones, un poco el funcionamiento de lo que es todo este mundo. Tú conoces mucho mejor este medio que yo. Te agradezco mucho. Voy a empezar por un secreto que te quiero dar. Este mundo está lleno de ratas y víboras. Ten mucho cuidado. No se puede confiar en nadie. En nadie. ¿Tampoco en ti? Bueno, en mi caso es diferente. Mientras mejor te va a ti, mejor me va a mí. Más allá de la simpatía que te tenga, me conviene que seas el mejor, que triunfes. Y voy a ayudar a protegerse para que lo consigas. Voy a estar encantado de que seas mi guía. Esta noche en la fiesta, todas las miradas van a estar en ti. Todas las arpidas, saludándote y sonriéndote a la espera de que es el primer tropiezo para destrozarte. Así que de suma importancia que todo salga perfecto. Lo sé. Quiero que estén en la cima de Estela. Hagan de cuenta que esto es de la noticia si Esteban es Martín Gómez, ¿de acuerdo? Señora, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Eh, soy su asistente, mano derecha. Por favor, tengo que ser amanda. Por favor, tengo que irse de allá. Controle, por favor. Se han encontrado, Adola. ¿Cómo estás? Gracias por venir. El placer es mío. Uf, te noto bastante mejorada que te has hecho, trolista. No, creo que es el placer de haberte vencido. Mujer, no confundas una escaramuza con la victoria. Eso lo veremos. Te veo un poquito preocupado, asustado. Tienes sonrisita y más falsa que un beso de Judas. Pobre mi gordito. No me gusta que pedías así. Te comenté que Esteban firmó contrato de exclusividad conmigo por cinco años. Bueno, en el fondo se lo tengo que agradecer a ti y Amanda. ¿Qué? Al no haberlo contratado cuando fue adicionar a tu canal. Ah, está mi descubrimiento. ¿No es lindo? Nunca antes te había visto. ¿De dónde saliste? Era periodista de prensa escrita y luego estuvo trabajando en el extranjero de aquí para allá, sobre todo en el Medio Oriente. ¿Eres reportero de guerra? ¿No se fue en la guerra? Se podría decir que sí. Qué emocionante. No creas, a veces puede ser de lo más aburrido. Amandita, hola, ¿cómo estás? Hola. Pues a ver, te me vayó feliz. Me alegra que te hayas asesmerado en lucir presentable, bonito vestido. ¿Te gusta? Sí. Está a punto de votarlo, ¿quieres que te lo regale? Bueno, como para ir al campo, ¿no? No, no es mi estilo, gracias. Te vi que observabas a Esteban, ¿se conoce? Sí, apenas. Ven, para que lo saludes. No, no, gracias. Ay, te va a encantar, es maravilloso. Julio, por favor, perdón, perdón. Esteban, te presenta Amanda. Subdirectora de Medianoticias y brazo derecho de Franco Andrade. ¿Qué tal, encantada? ¿Qué tenía el plazo de reconocer? Pues Alberto... Ay, perdón, ya regresó. Tengo que agradecerte, Amanda. ¿Por qué? Si no me hubieras rechazado en el casting, jamás hubiera podido llegar a donde estoy. Pisa tierra, querido. Es a esa altura de esos futbolistas mediocres que tienen dos días de fama por un escándalo pasajero. Los que valen son los que están en primera fila por años. Como él, por ejemplo. Ay, me parece que voy a decir que indiferencia por nuestra llegada. Total, nadie nos está mirando. Toda la atención está puesta en la nueva estrella nacional. Ingrato. ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos? De ninguna manera. Le corresponde a él acercarse. Bueno, pero si Mahoma no va a la montaña... Parece que la montaña viene a Mahoma. ¿Cómo están? Hola. Hola. Un placer. Ay, qué galante. No estoy acostumbrada a este tipo de eventos. No te preocupes, sonríe. Lo único que me hacía ilusión de esta reunión era el placer de conocerla. ¿Ah, sí? Soy su fan. Bueno, cuando quieras te firmo un autógrafo. Para tanto, con solamente poder compartir un par de palabras me es más que suficiente. Bueno, voy a ver si es que ocupo mi apretada agenda. Pero trátame de tú, no de usted porque me hace sentir más vieja. Inventado. Aunque no sé, ¿no? Porque con todos estos fans que tienes y las chicas que debes tener en fila para buscarte, eres como el galán del momento. Por favor, si tuve la oportunidad de conocer a una mujer tan bella, encantadora y cautivadora como tú, mi búsqueda hubiera terminado. Perdón. Qué lindo, ¿no? Sonríe, Martín. Encantado. Tomás. Muñez. Ay, ¿cómo estás? Gracias por venir, pero qué guapo que estás. Gracias. Gracias, tú estás más linda que de costumbre. ¿Vos casas a alguien? No, no. ¿Y no has vuelto al club? No sabía que ibas a ir con Martín. Ah, lo dices porque nos encontramos el otro día. No, no, la verdad Martín no baja mucho. No, no va. ¿Y el otro, su asistente, el loquito? ¿Charlie? Sí, es un enemigo tuyo, ¿no? Sí. Lo de verlo invitado para que te haga compañía. Bueno, es tu fiesta, tú decides a quién invitas. Sí, bueno, todos tus amantes. Amigos son bienvenidos acá. ¿Quieres que te presenta mi descubrimiento? Lindo, ¿no? ¿Tiene algo? La verdad no tengo idea de lo que pueda pasar en Costa Rica. Ya, bueno, suficiente, seguimos con eso después. Quiero presentarte a alguien, bien, por favor. Martín, hola, ¿cómo estás? Hola. Solcita, ¿qué tal? Creo que ya se conocían, ¿no? Foto, prensa, prensa, fotos. Una foto para la posteridad o el centro, por favor. Muy bien, sonrían, sonrían. Más fotos, más fotos, sonrían. ¿Cómo pudiste casarte con esa loca, papá? Me están proponiendo. Mozo. Suficiente, basta. Quería aprovechar que estamos todos reunidos para confesarles lo contenta que estoy con su presencia. Es realmente un placer poder estar aquí en el Día del Periodista. Está rodeada de amigos y colegas. Bueno, ¿qué más se puede pedir? En realidad creo que sí hay algo más que se podría pedir. El éxito. Empezó. El hecho de ocupar el primer lugar en el rating y probablemente seguirlo ocupando durante mucho tiempo no me ha hecho perder el sentido de humildad y de trabajo que me inculcaron mis padres desde muy tierna edad. Desde acá les agradezco profundamente. Los mando a matar. Quería aprovechar la ocasión también para agradecer a Franco Andrada, a mi ex marido, por haber tenido la gentileza de venir. Gracias. A Martín Gómez. Gracias, Martín. A Paul Gómez. No, no. Muy bien. Y a Esteban, nuestra gran estrella que estoy segura va a brillar por mucho tiempo. Y bueno, a Diego Planes, muchas gracias. Diego, bueno, y a todos en general, salud por mí. ¡Bravo! La verdad, yo ya ni me acuerdo por qué empecé a estudiar periodismo hace tantos años. Es que yo llevo tantos años en esto. Bueno, en realidad no son tantos años. Aparecen muchos años, pero no son tantos. Yo también quería estudiar literatura, pero al final me chupé y decidí estudiar periodismo. Lo que no sé es cómo he terminado aquí en las pantallas de la televisión. Lo mío son las letras. Ah, ¿te gusta escribir? Mucho. Ay, me encantaría leer algo. No sé, no creo que tenga el talento como para poder vivir de eso. No, no seas tímido. Ya pues, deja que sea yo la que decida. No te chupes. Me chupo, soy tímido. Mi amor, la periodista de 7M nos quiere hacer una entrevista. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, dele que espere, que estoy ocupada. Bueno. Así que eres tímido. Sí, soy tímido, pero no se lo vayas a contar a nadie. Ay, los tímidos nunca confiesan que son tímidos. Yo rara vez lo hago. Rara vez cuando tengo cierto nivel de conexión con alguien. Ah, sí. Mira, no sé si te parece una osadía, pero me gustaría reunirme contigo en otro sitio para tener una conversación un poquito más íntima, sin tanto curioso alrededor. ¿Será posible? ¿Por qué no? ¿Qué sorpresa? ¿Tienes un minuto, por favor? Claro. Disculpe, por favor. Claro. ¿Qué pasa? Quiero saber por qué. ¿Cómo? Quiero saber por qué lo escogiste a él, Enoni. ¿Y para preguntarme esa estupidez, me interrumpes? Quiero saber realmente por qué escogiste ese paladín, Enoni, si yo tengo mucho más experiencia que él. Porque él tiene cosas que tú no tienes. Así es la vida. Son las reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas? No todo lo que se construye rápido es lo mejor. Te tengo pensado para grandes cosas, pero tienes que tener paciencia. ¿Confías en mí o no? ¿Confías en mí o no? Sí. Muy bien. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Vas a crecer y vas a ser muy grande. Confía en mí. ¿Cómo se nos vemos mañana? Perfecto. Soy el hombre más afortunado. ¿Y para qué se van a encontrar mañana? Diego, disimula. Para conversar. Para conversar, qué interesante. ¿Y qué van a conversar? Sobre las estrategias en los medios de comunicación. Qué interesante verte a ti conversar sobre esos temas. A mí me encanta conversar. Y una cosa que necesito aclarar algo. ¿Desde cuándo... ¿Qué? ...te volviste tanto. Rebalosa. ¿Qué? Yo no tengo por qué darte ninguna explicación de lo que haga o de lo que deje de hacer. Sí, me imaginé. Es la respuesta típica de una rebalosa. Te vuelves loca cada vez que ves... ...quince puntos de rating. No te lo permito, Diego. Más respeto. Ten cuidado con lo que dices. Escucha una rebalosa. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Ese es mi límite. Hola, preciosa. John. ¿John? Yo no esperaba que tú estuvieras aquí. ¿Pero vine? ¿Te parece si nos tomamos unos traguitos para relajarnos o prefieres ir de frente al hotel? Has estado tomando, ¿no? Para de copas de vino y te pones a dar estupideces. Tranquila, maldita. Solo estoy bromeando. Yo sé perfectamente que al hotel solo vas con John. ¿Pero se están mirando? Sonreí. Sonreí de oreja a oreja que tengo una noticia que darte. ¿Qué? Sonreí. ¿Qué? Juan Campodónico es el súbdito de Núñez. ¿Quién es Juan Campodónico? John. Tu macho. Tu machote. Mira, tú terminaste de amante del súbdito del perrito faldero de Núñez. Sonreí que nos están mirando, por favor. Y tengo más información para ti. Me han dicho por ahí que ese mojete es un poco lento para pensar. Un infeliz que Núñez tiene a su lado solo porque la acomoda como fue el pudo. No es verdad lo que está diciendo, tú lo has inventado tú. Amanda, tú mismo me has dicho que no tengo imaginación. Además, si no me crees, se lo puedo comentar a Franco. Tal vez él sí me crea. Tómatelo. Vas a necesitar por lo menos dos. Lárgate. Estoy tan contenta. Todo salió de maravilla. Todo salió excelente. Oye, no te vayas a olvidar de mí, ¿eh? Eso jamás, Núñez. Te voy a estar eternamente agradecido. Gracias, lindo. Has estado realmente formidable, increíble. Parecías una estrella, así en medio de... Hola, buenas noches. ¿Cómo le fue? Bueno, estoy un poco ebria. No sé si de tanto champán o de tanta felicidad. Me alegro mucho, me alegro mucho. Te alegres tanto que todavía tienes trabajo que hacer. ¿Qué trabajo? ¿Para qué? Cuidar a tu noviecita. Amanda, claro. Oye, o te voy a desenamorar a ese serpento, ¿ah? No, no, señora, por favor, yo lo mezclo del trabajo con Amanda. Con el placer, señora. ¿Por qué sigues acá? ¿No quiere que la lleve a su casa? No, 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 me voy con este dado. Muchas gracias. Chau, chau. ¿Y qué estábamos? ¿Me acompañas? Claro. Gracias. Hemos trabajado toda la noche, señor. Con un criterio bastante amplio, como para darles cierta variedad a la noticia. Y creo que lo logramos. No, lo logramos. Yo estoy muy conforme con el trabajo. Sí, yo también estoy muy conforme con el trabajo. Bueno, dejen de venderme el producto, ¿sí? Transexuales en la política. Ese es extraordinario. Esa fue de charla. Historias del más allá, secuestros sin retorno. Ese es bueno. Los niños prodigio. Ese es bueno, ese es bueno, sí. Casamiento de albinos. Romances carcelarios, el futuro del feminismo. Fútbol, sexo y ciberespacio. Siempre tiene que haber fútbol. La droga de los pobres y la crisis del agua. ¡Basura! ¡Eso es pura porquería! Le falta el de los empleados que matan al jefe, ese güey. Les pedí impacto, les pedí innovación. ¿Cuántos años que vengo viendo las mismas estupideces? Lo innovador va a ser en la forma de contarlo, Frank. ¿Qué vas a tratar de convencerme de que eso no es una porquería? De ahora en adelante, yo me voy a encargar de la producción del noticiero. Y al que no le guste, más vale que vaya buscando otro trabajo. ¡Ay, gato! ¡Tú a mi oficina! ¡Tú también! ¡Ya! Pues ahí me haces ahí. ¿Pasó, metrisa, no has abogado? ¿Cómo se te ocurre, Amanda? Soy un hombre de palabra. ¡Inútiles! ¡Son una manga de inútiles! Perdóname, yo no te voy a permitir. ¿Qué no me vas a permitir? ¿Qué? Dos días no marcan tendencias. Durante años hemos estado en primer lugar. Y por un par de días que estemos en el segundo, nos vamos a rasgar las vestiduras e insultarnos. A mí no me gusta ser segundón, ni siquiera por un día. Yo quiero recuperar mi corona ya. ¿Y cuál sería la estrategia? No sé, estoy pensando. Dani, ¿me maquillas? ¿Qué te dijo Franco? Ay, no me ibas a hablar de eso que me voy a volver a poner a mamá. Ay, no me digas. Te voy a contar una cosita que te va a encantar. ¿Qué pasó? Voy a salir con Esteban Paldito. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, por qué eso! ¡Era tan injusto! No se ven tantos y otras tampoco. Ay, bueno, no sé, no me quejo igual. Ya, bueno, escúchame, cuéntame todos los detalles, ¿a dónde se van a ir? No sé, todavía. ¿Quién te gusta más? ¿Me puedes dejar hablar, por favor? Ya, pero no puedes contar la verdad. No, por supuesto que no, como se te ocurre, no estoy loca. Mira, me encanta que salas con Esteban porque es el chico más lindo del momento, pero igual tienes que tener mucho cuidado. Así que yo preferiría que mejor salgas tú y yo voy en tu lugar, ¿te parece? Ay, qué buena gente que eres, mira, casi caigo. Casi te veo pisar un maldito. ¡Qué graciosa! Ya, moquillo. Escúchame, te voy a dejar muy linda. Te voy a dejar tan hermosa que va a quedar postrada a tus pies. Y me alegro por ti. Si no te relajas, voy a tener que hablar con tu médico para que te dé algo un poco más fuerte. Si no estuviera rodeado de tanto hipócrita incompetente, no estaría así. El mundo es así y no lo vamos a cambiar. Tú sabes que hay mucho más hipócritas en este mundo que mosquitos, por ejemplo. ¿Y tú te cuentas entre ellos? ¿Entre los mosquitos? Entre los hipócritas incompetentes. No debiste permitir que Esteban Paldini se fuera donde Núñez. Yo no tuve la culpa, la tuvo Lili. No mientas, Amanda, sé que fuiste tú. Tú perdiste a Esteban Paldini y tú me lo traes de vuelta. Adiós, chao, chao, chao. Adiós, chao, chao. ¿En serio? Sí, te estoy hablando muy en serio. ¿Saltaría yo para que un tipo como Paldini invitar a salir? Yo sé, pero espera tu turno, porque ahora la ganadora ha sido salida. Se van a ir a tomar algo. Ay, sí, ya lo hago más. Porque esto le cae como anillo al ledo para vengarse las infidelidades de Martín. No, pero solo no es así, ¿ah? Además, solo está muy bien con su marido. Yo no me creo que esté bien con Martín. Y menos que se pueda resistir un tipo como Paldini. Pero yo tampoco me resistiría. Yo con ese hombre doy la iniciativa. Yo también. Sí, pero eso es diferente, ¿ah? No, no, no. Es distinta. ¿Segura? Sí, seguramente que van a conversar de periodismo. Ay, periodismo en la cama. Sí, la verdad es que no tengo una palabra para definir lo que siento por el periodismo. O sea, simplemente siento que no puedo vivir sin él, ¿me entiendes? O sea, ¿a ti te debe pasar lo mismo o no? A mí no. ¿Ah, no? ¿Entonces? Qué bueno que estés tú. No lo hice yo. El periodismo es mi carrera y estoy muy contento de lo bien que me está yendo. Pero uno siempre tiene muchos otros intereses y pasiones. Además de la profesión que uno elige. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esas otras pasiones? A mí lo que más me gusta es cuando empiezo a conocer a alguien y me doy cuenta de todas esas muchas cosas que es esa persona. Ah. Bueno, a mí también me parece interesante eso. A mí me encanta conocer gente. ¿Hola? ¿Interrumpo algo? ¡Chau! ¡Chau! ¡Bueno, no! ¡Señ 순 Bitchi3! CC por Antarctica Films Argentina